Todos nos vemos buscando bien o mal Adentro llueve y parece que nunca va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así No quiero volver a tu lado Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas Gritando por todas las llamas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!